Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Mortal Shell. Estamos aquí ante un juego tipo Dark Souls, de los llamados Souls-like, que bueno ya sabéis todos más o menos como van, se han puesto bastante de moda estos títulos en los últimos años y aquí tenemos un juego más de este tipo y diréis, ¿este juego en qué destaca? Bueno pues vamos a verlo ahora un poquito, ¿no? Destaca en el sistema de combate, ¿vale? Por lo menos es lo que yo he visto, un sistema de combate bastante más estratégico, ¿no? Que lo que nos tienen acostumbrados estos títulos. Vamos a empezarlo, es la beta, ¿vale? No es el juego completo, es la beta, podéis descargarla en la Epic Game Store, es una beta abierta, podéis descargarla a todo el mundo. Y vamos a empezarlo, ¿vale? Está en inglés la beta, el juego final saldrá en español, según dicen. Así que vamos a empezarlo, a ver qué tal. Vale, nos encontramos en un mundo medieval, putrefacto, como nos tienen acostumbrados estos juegos. Y si tuviera que decir un juego al que se puede parecer, quizá sea Lords of the Fallen. No sé si os lo conocéis, pero creo que es de los juegos, el sistema de combate sobre todo, creo que se puede parecer un poquito. Vale, despertamos aquí en esta especie de, yo que sé, ciénaga putrefacta. Ahora, llevamos a Voldemort. Sí, sí, es el puto Voldemort, tío. El juego se ve muy bien, ¿vale? Gráficamente es bastante bueno. Y vamos para adelante a ver qué nos encontramos, ¿no? Aquí. En este mundillo. No podemos ir a otro sitio, así que... Rectos. Personaje un poco extraño, ¿no? Vaya, vaya, vaya. Hostia, aquí tenemos ya a un tiparraco. Vale, esto es una cosa característica de este juego y es el Harden. O Endurecimiento, ¿no? En español. Que podemos utilizarlo con el LT. Podemos endurecernos y hacer las veces como de escudo, ¿no? Nos convertimos como en piedra o algo así. Vamos a... A omitirlo y lo vamos a probar, ¿vale? ¿Lo veis? Nos convertimos como en piedra. Vale, sí, con esto esquivamos. ¿Vale? Y con esto nos convertimos en piedra. Tenemos una barrita abajo a la izquierda, ¿no? Donde se nos dice... Eh... El tiempo que podemos utilizar el Harden. Este. ¿Lo veis? Hemos superado este pequeño tutorial. Allí tenemos más. Esto se puede correr, sí. Y aquí que tenemos... Examinad la estatua. La espada. He leído por ahí... Que el juego solo tiene cuatro armaduras. Vale, nada más. Así que a lo mejor tampoco es que sea... Eh... No sé. No tenga un nivel de personalización tan alto como un Dark Souls o... Un juego de este tipo, ¿no? Vale, ¿con qué botón pegamos? Con este. Mira, 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 mira. El tío. Vale, de momento no tenemos barra de estamina. Aunque yo he visto en algunos vídeos y la he visto. Tenemos un esquive... Un primer esquive y luego un esquive más... Más amplio. Bueno. Esto es un tutorial ahora mismo. Sí, el Harden cuando vayamos a atacar, ¿no? Vale. Fichamos al enemigo. Vale, hay que acostumbrarse. Aquí no tenemos vida ni nada de esto. Simplemente es para acostumbrarnos, ¿no? Vale, con ese tenemos un ataque normal. ¿Lo veis? Es el ataque normal. Este es el ataque fuerte. Simplemente estamos probando, ¿no? Ahí lo tenemos. Esto ahora mismo no podemos matarlo. Ni él nos puede matar a nosotros, ¿no? Si hubiera podido matarnos ya estaríamos muertos. Y tenemos el Harden con el ataque. ¿No? Hay que acostumbrarse a los botoncitos. Vale, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. A ver si me sale. Ahí está. Utilizamos el ataque junto con el Harden. No con el endurecimiento. Esto para que cuando ataquemos, ¿no veis? Si él nos está atacando a la misma vez. Pues no pueda... Ahí está. No pueda hacernos daño, ¿no? Vale, aquí tenemos un objeto. Mortal Token. Y esto es otra cosa característica, ¿no? De... De este juego. Y es que vamos al inventario y tenemos el Token, ¿no? Si le damos a consumir, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Ahí estamos. Úsalo diez veces, ¿no? Para aprender más de este ítem. Tenemos una barrita abajo que se llama Familiaridad, ¿no? Y conforme lo vayamos a usando, vamos aprendiendo más sobre este ítem y nos va ofreciendo mejores ventajas. Vamos a utilizarlo. Usar ítem. ¿Ve? Pone, el siguiente daño del este se convertirá en vida. Con el Harden. Con el endurecimiento. Aquí podemos pasar, usar ítem. Vale. Podemos pasar los ítems con la cruceta y utilizarlos, ¿no? De momento es el tutorial. ¿Esto qué es? Ah, vale. Que tenemos una especie de... De golpe fuerte, ¿no? Hay que familiarizarse con los controles, ¿eh? Lo primero de todo. Yo recomiendo no salir de este tutorial sin haberse familiarizado con todos los controles del juego, ¿vale? Porque si no... Al final... Nos los van a dar por todos los lados. Yo no lo he jugado nunca, pero sí que me he informado un poco del juego, ¿vale? Por eso sé cosillas. Harden. Bueno, este tío no se puede matar de primeras. Aunque supongo que podemos matarlo si somos muy habilidosos, ¿no? Como el primer jefazo aquel del... Demon's Souls, por ejemplo. Que en un principio nos daba para el pelo. Pero después, bueno... Si somos muy pesados haciendo aquí el parguela, ¿no? Mira, mira cómo se endurece el tipejo. Se endurece también él. ¿Lo habéis visto? Nosotros nos endurecemos también y podemos... Hacer... ¡Uf! Las veces de escudo, ¿no? Que no le vamos a ganar al tío, pero vamos. ¿Lo habéis visto? Matar se puede matar. Pero vamos. Que no lo vamos a hacer. Vamos a hacer unos cuantos ataques aquí. Y hasta que... Hasta que me ventile. No, a ver. Tiene el Harden también. Estoy a punto de morir. Mira, que me va ya. Y continuamos. No es obligatorio matarlo. Desconozco si matándolo te dan alguna... Algún objeto o alguna cosa. No lo sé. Vale, aparece por aquí una especie de... ¿Qué es esto, tío? Nos ha comido el pescado este. Bueno, pues aparecemos aquí, ¿no? En esta cueva. Después de que nos coma esa especie de pez. Extraño. Y aquí tenemos la armadura. ¿Vale? Vamos a ponérnosla. Armaduras que solo hay cuatro, dicen, ¿no? Desconozco si en el juego final, final habrá más. Pero de momento dicen que solo hay cuatro. ¿Vale? Vale. Vale. He visto en vídeos que nos pueden sacar de nuestra armadura, ¿vale? Vale. Aquí tenemos algunas mecánicas más del sistema de combate, que es el parry. ¿Vale? Tenemos el parry. Y tenemos el... Digamos, las barritas, ¿no? Que se van a llamar resolve. Aquí se llama... Esta técnica. Y tenemos una especie de barritas. Ahora lo vamos a explicar mejor, ¿vale? Y el ataque especial de la espada. Que esto mata prácticamente de un toque. Vale. Han aparecido cosas nuevas aquí. Nos ha bajado la estamina. Y al lado de... De aquí, del... De la vida, a la izquierda, nos ha aparecido como una lucecita, ¿no? Y es que podemos utilizar el parry. ¿Lo veis? El parry sirve por... Bueno, es como una especie de escudo, ¿no? Dura muy poquito, así que hay que estar atento al timing de los enemigos. Han aparecido cuatro barritas encima de la vida. Y esas barras nos van a hacer que podamos rellenarnos la salud cuando utilizamos el parry. O poder utilizar el ataque especial que nos ha salido antes, ¿no? El del RB y... Y el... LB, ¿no? De momento vamos a ver estos... Mendigos, ¿no? ¡Hostia! Pues empezamos rápido. Vale, son... Hostia, que dispara... ¡Ah, no! Que es que había una trampa, chaval. Hostia, que había una trampa. No la ha visto, ¿eh? Vale, fuera. Ojito con los... Con los amiguetes, ¿eh? Aquí, ¿qué es esto? Esto podemos cogerlo. Es una guitarrilla. Podemos utilizarla. Sí, la práctica hace la perfección. No sé si cuando nos familiaricemos entero con este instrumento podemos hacer algo. De momento... No mucho. ¿Hay algún objeto por aquí? ¿O algo de... De valor? No parece. Vale, aquí hay enemigo. Allí hay otro. Hostia, he visto un gordo allí detrás, ¿eh? Es hora de matar a estos pronto, antes de que se me acumule con el otro. Ahí viene, ¿lo veis? Depende de lo rápido que le haremos a... Aquí hay una cosa. Al este, a... ¿Esto qué significa? ¡Hostia, que viene! ¡Mamma mía! Nos ha sacado de la armadura, tío. ¿Lo habéis visto? Pero ahora tenemos la vida al completo. Y se nos ha desaparecido la lucecita... Blanca. Que teníamos al lado. Supongo que eso es una especie como de vidas o algo así. Hostia, este tío es tocho, ¿eh? Vamos a ver cómo le enganchamos. Aquí. ¡Uf! ¡Mamma mía, chaval! ¡Qué bicharraco! Encima todo es que... Llega bastante, ¿eh? ¡Hostia, que viene! El mío. Pedazo de cabrón. ¡Uf! ¿Qué me ha echado? No me ha echado nada, tío. Nada de valor. ¡Joder, eh! Brutal. Mira, por allí hay un mierda... ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Una seta o algo así. Sí, una seta. Vamos a... Vale, nos cura. A ver si... ¿Lo pilla él, el cepo? Sí, sí, lo pilla. Lo que pasa es que no... ¡Ahí está! Desgraciado. Muere. Cuidadito con el cepo, ¿eh? ¿Esto qué significa? Que aparecen otra vez las setas ahí, ¿no? Vale, vale, vale. Estoy familiarizándome un poco con el... Con el juego, claro. Sistema de combate y demás. Vale, aquí tenemos el primer mierdi. ¿Este qué le ha pasado? Se ha asustado, se ha asustado. ¡Hostia! Que ha aparecido uno aquí, de la nada. Otro más silla. Bueno, 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 bueno. ¿Qué es esto? Vamos a utilizar uno y nos curamos, ¿eh? ¿No habéis visto cómo va eso? Pero por contra nos quitan una barra de... De lo que hay encima de la vida. Que se rellenan golpeando. Vale. No tengo más objetos. Aquí seguro que hay algo. ¡Eh, eh, 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 eh! Un amiguete. Es bueno utilizar eso también. Que se me olvida que existe, ¿eh? La mierda del jardín. El endurecimiento. Pero es muy bueno utilizarlo. Alcohol. Vamos a ver esto. Bueno, bueno. Aquí tenemos unas cuantas cosas. Ir utilizándolas es bueno. Porque nos vamos familiarizando con ellas. ¿Qué es esto, tío? Ah, mira. En el siguiente parry los enemigos... Eh... Se les prende fuego o algo así, ¿no? Significa, más o menos. Vale, hostia. Tenemos dos gordos ahí. Dos gordos. Ojito. ¿Esto qué hace? Y el pan supongo que nos rellenará... Nos rellenará la vida. Vale. ¿Por dónde atajamos esto? Sin que nos cueste la vida. Vamos por aquí. La verdad es que... Está muy guapo el juego. Si no tenéis tampoco, a lo mejor, un PC muy tocho... A lo mejor no podéis moverlo, ¿no? Pero bueno. También salen consolas, ¿eh? Vamos por aquí. Que parece que... Hostia. Es... Es un laberinto esto, ¿eh? Hostia. Que él dispara. De lejos. ¡Uh! Es un tiraflecha. Vale. Aquí tenemos un... Tipejo. Espero que no haya ninguno por aquí escondido. Por un lateral. Que me dé un susto. Vale. ¿Veis? Ya hemos rellenado la barrita. De... ¡Hostia! El pan que hace. Ah, vale. Sí. Te... Te mete la... Normalmente un tiraflecha de estos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Había uno escondido ahí. ¡Qué traidores! ¡Qué traidores! ¡Qué traidores! Claro, ahora empezamos desde el principio. Claro, efectivamente. Empezamos desde el principio. Se nos han terminado las... Eh... Barritas estas. Para hacer parris y demás. ¿Lo veis, no? No tenemos nada. Y... Nos van a joder. Seguimos teniendo el Harden. Pero claro. Se me ha acabado el... ¡Ja, ja! La estamina, tío. Bueno. Bueno. Esta es la segunda oportunidad que tenemos en el... En el juego. Que nos tiren de la armadura y luego entrar corriendo. Pero bueno. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Hemos visto un poquito. Seguramente hay algún jefe o alguna cosita aquí en la... En la beta. Y más tipos de enemigos. A lo mejor hay alguna arma que otra. Creo que he visto un martillo en algún vídeo. Martillo así bastante chulo. Pero de momento es esto lo que... Lo que llevo, ¿no? Un juego que se ve bastante bien. Que... A lo mejor... Yo a lo mejor no me lo compro. Pero a mi hermano le gustan muchísimo estos juegos. Y él dice que le tiene muchas ganas. Y la verdad es que el combate... A lo mejor es más táctico que... Que en otros juegos de este género. Eso es cierto. Y la verdad es que no está nada mal, ¿eh? A quien le gusten estos... Estos juegos. Los Souls-like. Como... Como dicen. Yo creo que esta es una opción bastante... Bastante buena, ¿no? Podemos decir que este juego es como... El hermano menor de Dark Souls, ¿no? O sea, se veja bastante. Es verdad, como he dicho, que es bastante... A lo mejor más táctico. El tema del parry. Y... Y todo esto lo hace único. ¿No? Y lo de las barritas a estas para... Y la familiaridad de los objetos. Eso lo hace único a este juego. Así que bueno. Este ha sido... Mortal Shell. Espero que hayáis pasado un ratillo entretenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo.